Hola niños y niñas, bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje. Soy la docente Nancy Noemía Maya Mejía. Trabajo en el Centro Educativo Juan Vásquez del barrio El Terrero, municipio de Intibucá, departamento de Intibucá. Espero se encuentren muy bien tomando las medidas de limpieza, higiene y por supuesto quedándose en casa. En esta sesión de aprendizaje para la clase de Ciencias Naturales para quinto grado, les invito a que estén muy atentos y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Bien niños, estamos en una clase más. Como bloque curricular tenemos Ecosistemas Artificiales de Honduras. El contenido para esta clase es el periódico ecológico. La expectativa de logro que pretendemos lograr es los niños y niñas, mediante la elaboración del periódico ecológico, mejoran los controles que pueden realizar para valorar la convivencia ecológica. Como lo dijimos al inicio, para quinto grado, su maestra Nancy Noemí Amaya Mejía. Bien niños, vamos a iniciar entonces a explorar los conocimientos que ustedes ya han adquirido desde casita. Sabemos que la palabra periódico es algo que ustedes ya conocen, ¿verdad? Así que vamos a ver diferentes imágenes y al final vamos a ver de qué se trata cada una de las imágenes. Tenemos una segunda imagen, una tercera y cuarta imagen. Vamos a ver, observemoslas ahí en casita a ver de qué se observa. Muy bien, eso. Tenemos la imagen de la portada de un periódico. Sabemos que en nuestro país hay diferentes periódicos. Dentro de ellos está la prensa, el tiempo, el heraldo, el 10. En la segunda imagen vemos un grupo de alumnos dentro del aula de clases que ellos están platicando, leyendo con el periódico. En la tercera imagen los niños están felices y contentos leyendo el periódico. Y en la última imagen podemos observar que está el docente con dos alumnas pegando información en el periódico dentro de un mural. Muy bien, entonces vamos a hablar del periódico ecológico. Sabemos que anteriormente también hemos estado hablando sobre los ecosistemas, sobre los bosques que hay dentro de nuestro país. Y entonces vamos a ver qué es el periódico. Pues el periódico es un diario o un documento que presenta un orden cronológico o temático de un cierto número de información o comentarios más importantes o relevantes, ¿verdad? Dentro ya de un país, de un continente, que son los sucesos más ocurridos o prevecibles durante un periodo dado. Generalmente es una jornada o una sesión de jornadas, de ahí precisamente el nombre de diario, ¿verdad? Sabemos que ahora, debido a la situación en la que nos encontramos, las personas ya no compran físicamente el periódico, sino que a veces de manera digital, pues ya entran en su teléfono, su computadora o tablet para poder estar al tanto de todas las noticias ocurridas dentro de nuestro país como fuera de él. Entonces tenemos la presentación del periódico ecológico. En esta ocasión, pues lo vamos a hacer de forma virtual, ya que no estamos de forma directa en las aulas de clases, donde ustedes, pues ponen en práctica toda su creatividad, su imaginación para poder realizarlo, pero lo vamos a hacer de forma digital. Para iniciar, nuestro periódico tiene una portada, como podemos observar, es del mes de octubre de 2020, donde lleva por nombre Por una Verde Honduras Ecológica, ¿verdad? Anteriormente los otros, como les decía, llevan la prensa, el heraldo, el 10, pero nuestro periódico del día de hoy se llama Por una Verde Honduras Ecológica, ¿verdad? Y tenemos ahí una frase muy importante que dice, si amas tu vida, empieza a amar la del planeta, cuídalo, ¿verdad? Tenemos ahí la presentación de dos imágenes que dice, dar una mano a la naturaleza vale mucho y cuesta poco, nos deja de reflexión ahí en casa para que pensemos, ¿por qué dice esto? Y dice, si los árboles dieran wifi, todo el mundo los plantara como locos. Sabemos que hoy es tendencia a esto del internet, la mayoría, pues, debido a la situación, también nos ha llevado a poner internet en las casas, en los diferentes lugares, ¿verdad? Y dice, entonces, lástima que los árboles al final, pues, solo nos brindan el oxígeno que respiramos. Bien, entonces, las noticias de Honduras en este periódico ecológico, dice que Honduras cuenta con un bosque húmedo tropical. Dentro de ellos tenemos los manglares, los cocoteros, los callos, las islas con reservas naturales, así como la segunda barrera de coral más grande del mundo. Miren qué maravilloso nosotros, pues, nuestro país cuenta, como lo dice, con el segundo coral más grande. Es posible visitar, dice, una buena parte de las áreas protegidas dentro de ellas, como las playas, los acantilados, las islas, los callos, fondos marinos, bosques, ríos. En su mayoría las personas, cuando dan esos tipos de vacaciones, como Semana Santa, la Semana Morazánica, pues, deciden ir a visitar estos distintos lugares turísticos dentro de nuestro país, porque sabemos que es algo que está lleno de mucha riqueza natural. También, sin dejar atrás los parques más destacados de Honduras, dentro de ellos, como tenemos el Parque Nacional Pico Bonito, en la zona norte, el Parque Nacional Janet Caguas, el Parque Nacional Capiro y Calentura, el Parque Nacional Celaque, la Reserva de los Cayos, la Reserva Silvestre de los Ríos Salados y Cuero, o la Reserva de la Laguna de Guaymerote, entre otros lugares, ¿verdad? Porque hay un sinnúmero de lugares bellos dentro de nuestro querido país. Ahora dice, al disfrutar de la naturaleza en la diferente región, tenemos ecosistemas muy importantes dentro de nuestro país, ¿verdad? Que son consideradas zonas turísticas donde nos llama mucho la atención y decimos, nos gustaría ir a tal lugar, ya sea con amigos, con familiares, entre grupos de alumnos, hacer pasantías o simple y sencillamente hacer viajes para poder ver la naturaleza que hay dentro de nuestro país. Donde podemos destacar lo que son los bosques de pino, los bosques tropicales húmedos, los bosques nublados, las playas y costas, los manglares, los bosques secos, y sin embargo, los arrecifes de coral, que son una belleza, ya que todo esto es natural, ¿verdad? Entonces, vamos a ir mostrando dentro de nuestro periódico ecológico, algunos de esos parques nacionales hermosos, naturales, que habitan en el país de Honduras. Tenemos que el Parque Nacional Pico Bonito, pues, se encuentra en el municipio del Porvenir y cerca de la ciudad costera de La Ceiba. Tiene una altura de 2.435 metros. Ahí mostramos la imagen, ¿verdad?, de cómo es este parque nacional. Pues, dice que desde el 1 de enero de 1987 fue un área de 564.30 kilómetros cuadrados. El área es de una influencia de la cordillera Nombre de Dios, donde se encuentra la montaña, como lo decimos, Pico Bonito. Abarca los municipios de Juticalpa, La Ceiba, El Porvenir, San Francisco, La Masica, Esparta, Arizona y Tela. Dentro del departamento de Atlántida, así como el pueblo del Arenal y los municipios de Olanchito, en el departamento de Lloro. Es un principal centro de atracción turística, ¿verdad? Así que los invito a que en alguna oportunidad puedan ir a visitar este parque. Tenemos también el Parque Nacional Montaña de Comayagua, que se estableció el 1 de enero de 1987 y cubre un área de 184.8 kilómetros cuadrados, ¿verdad? Este parque, pues, es conocido popularmente como el acrónimo Panacoma, que es el parque, es bien accesible, se encuentra al norte de Comayagua, en la carretera La Libertad, en la ciudad de San Jerónimo. Se gira a la derecha en un camino de tierra. El desvío está marcado por un signo, en su mayoría de un solo carril, con pocos puentes de hormigón. Un vehículo de doble tracción es necesario para transitar con éxito el camino. El parque es el hogar de muchas cascadas. Es como podemos observar en la imagen, una hermosa cascada llena de mucha área verde, ¿verdad? Y, pues, también ahí observamos personas que se han tomado su fotografía visitando estos parques nacionales de Comayagua. Tenemos también algo muy importante, aparte de los parques, tenemos los jardines. Dentro de ellos está el Jardín Botánico Lancetilla del departamento de Atlántida. Este se ubica al norte de Honduras y a 7 kilómetros de la ciudad de Tela. Tiene el Jardín Botánico Lancetilla, uno de los de su mayor tamaño de Latinoamérica, pues, abarca 1.681 hectáreas. Imagínense, ahí en casita, qué tan grande es este Jardín Botánico, ¿verdad? Estas hectáreas están a su vez subdivididas en plantaciones, arbolito, plantaciones experimentales, colección de bananos, frutales, palmas, porquídeas, bambúes, entre otras. También este espacio también sirve para realizar lo que es el estudio de parte de la Escuela Nacional de Ciencias Forestales de Honduras. Ahí también presentamos una imagen de un grupo de alumnos que andaban ahí haciendo una pasantía y asombrado, ¿verdad?, de la belleza de este Jardín Botánico. También tenemos la Reserva del Río Plátano en el departamento de Gracias a Dios, pues, como su nombre lo dice, se encuentra en el departamento de Gracias a Dios. Tienen que visitar la Reserva de la Biósfera del Río Plátano. Este es otro de los distintos turísticos de Honduras, más visitados y caracterizados por ser un refugio y fuente de agua importantísima, ya que esto, pues, tiene alrededor de 2.000 indígenas de la zona que se establecen con ella, ¿verdad? Asimismo, pues, tienen una rica diversidad de plantas, aproximadamente cuenta con 586 especies. Sin embargo, por la gran cantidad de deforestaciones, las salas y la práctica de agricultura ilícita es considerada como el patrimonio de la humanidad en peligro, ¿verdad? Es ahí donde tenemos que reflexionar un poco más y ver de qué manera prevenir que esto no se vaya a perder. También tenemos algo que es muy conocido, como es la Central Hidroeléctrica de Francisco Morazán, conocida popularmente como el Cajo. La Central Hidroeléctrica está situada en el curso del río Comayagua en el departamento de Cortés, Honduras. Pues esta es una central hidroeléctrica de aprovechamiento múltiple, tiene diferentes funciones, ya que además de producir la energía eléctrica, amortigua las crecidas de los ríos Humaya y Sulaco. Con sus 226 metros de altura máxima, esta establece estructuras en forma de arco de doble curvatura localizada en la profunda garganta. Es la sexta más alta en el continente americano e igual en la altura de la décima más alta del mundo. Entre las presas del arco de concreto, es la más alta del hemisferio y la sexta nuevamente más alta del mundo, ¿verdad? Miren qué bonito como nuestro país pues tiene mucha riqueza, sobresale en diferentes ámbitos, en este caso sobre la naturaleza, ¿verdad? Ahora, tenemos noticias importantes. Sabemos que un periódico también, así como nos da a conocer, información sobre lugares bonitos, también nos destaca las noticias más relevantes que están pasando en la actualidad. Tenemos las noticias ambientales de Honduras, dentro de ello lo que está pasando últimamente son los incendios. Más de 140 incendios destruyen 7.000 hectáreas de bosques en Honduras. En los diferentes departamentos, pues esto está siendo desarrollado. Dice que 7.000 hectáreas de bosques se han calcinado en Honduras. ¿Por qué será que está sucediendo esto? Y esto es apenas en lo que va transcurriendo el año, ¿verdad? Además, se dice que diferentes regiones han sido afectadas, según informa el EFE, una fuente del Instituto Hondureño de Conservación Forestal, CEF, ¿verdad? Que han ocurrido bastantes desastres. Una forma de poder describir esto también es que las personas a veces tratando de estar limpiando los solares, ¿verdad? No tienen el cuidado y esto lleva a que puedan provocarse los incendios, tanta deforestación, tanta tala de árboles, están ensuciando las fuentes de agua, los ríos. Todo esto está afectando, ¿verdad? Porque solamente no perjudica a los humanos, sino también dentro de ellos está la flora y la fauna. También tenemos que ha aumentado el razonamiento de agua en la capital de Honduras ante incendios y sequías. Los incendios forestales y la sequía que afecta a Honduras se han vuelto más escasas. El agua en importantes ciudades como Tegucigalpa, sabemos que esta ciudad es muy poblada, ¿verdad? y donde su población es de 1.5 millones de habitantes que está recibiendo el líquido cada nueve días desde el domingo. Imagínense. Y el agua que es tan fundamental para diferentes actividades que realizamos en casa. Ahí tenemos la imagen de cómo queda esto, cómo se está secando estas fuentes de agua viva. Así que depende de cada uno de nosotros como seres humanos, porque al final el hombre es quien está destruyendo la naturaleza. Y recuerden que sin árboles no hay vida. Ahora bien, niños, ha llegado el momento de valorar todo esto que hemos aprendido en esta clase. Tenemos que hacer la conservación del medio ambiente. ¿Y de qué forma lo vamos a hacer? Ya que el medio ambiente son formas de proteger y preservar el futuro de la naturaleza, el medio ambiente específicamente, ¿verdad? Algunas distintas personas no sabemos valorar todas estas conservaciones que tenemos en nuestro alrededor, ¿verdad? Porque afecta a los distintos ecosistemas, ¿verdad? La flora y la fauna. Y la importancia más importante es que prevalece la duración a la vida del medio ambiente. ¿Mediante qué características podemos hacerlo esto? Cuidar el ambiente, conservar nuestros hábitos. También porque tenemos beneficios mediante ello, como ser los ríos limpios, buena salud para las personas, mejor calidad de vida para las diferentes especies de animales que habitan dentro de los bosques. También los ejemplos para conservar tenemos como reciclar, reutilizar y, por supuesto, ahorrar energía. Así que tenemos unos pensamientos para que los analicemos ahí en casita. Dice, toda la naturaleza es un deleite. Es algo maravilloso que nada ni nadie lo hubiera podido hacer. Y solo nuestro Criador. Porque al final, quien ha creado todo esto, toda la naturaleza, ha sido Dios, ¿verdad? Ustedes tienen ese conocimiento desde ya, que Él fue quien creó el cielo, la tierra, los animales y todo lo que existe dentro del planeta. Pero, como les dije a un inicio, es el hombre quien se encarga de dañar todo esto. Pero estamos a tiempo de poder prevenir y proteger. Tenemos en la segunda imagen de qué manera podemos hacer esto para poder valorar más. Pues cuidando, ¿verdad?, de la naturaleza, del agua. Ya que, debido a esto, pues está el calentamiento global. Los polos se están deshaciendo, ¿verdad? Por tanta deforestación. A veces, en las ciudades donde antes era fresca, hoy se siente mucho más el calor que antes, ¿verdad? Entonces, si cortan un árbol, es de plantar 20, ¿verdad? A veces, inclusive, se han hecho campañas de los diferentes medios de comunicación para poder, ¿verdad?, ir a sembrar árboles, recuperar toda aquella tala que se ha realizado. Y también tenemos que la mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos e hijas, si ahí ustedes se encuentran con sus padres, ¿verdad?, es el amor, el conocimiento y un planeta en el cual podamos vivir, ¿verdad? Porque también, como padres de familia, tienen que enseñarles a respetar y a valorar la naturaleza a sus hijos e hijas. Ahora bien, niños, ya estamos llegando a la parte final. Ahí en casita vamos a realizar, en nuestro cuaderno de ciencias naturales, van a escribir, realizar un rótulo para protección ecológica de nuestro país, Honduras. Ahí tenemos un ejemplo, ¿verdad?, si usted gusta lo puede hacer en un pliego de cartulina, en un pliego de papel bong, o si tuviera al alcance un pedazo de madera lo podría hacer. Ahí tenemos el ejemplo que dice, todas y todas respiramos el mismo aire, cuidemos los recursos naturales. Muy bien, niños, es así como hemos llegado al final de una clase más. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Les invito a que estén siempre con la estrategia Te Queremos Estudiando en Casa. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias! Gracias.